El día de hoy me ha llegado una lavadora con un problema en la tarjeta Entonces quiero aprovechar la oportunidad para enseñarles cómo solucionar ese problema Cuando enciendo la lavadora Y le doy Inicio Veamos qué es lo que está presentando Ya comienza el ciclo Comienza el ciclo de lavar Pero Entonces acá me está marcando un error en la tarjeta Entonces ¿Qué me está indicando eso? Que hay un sensor Que está mandando a parar el motor Veamos qué es lo que está sucediendo Yo acá Les saqué los tornillos previamente Acá miramos la tarjeta Lo que me está indicando Este error en la tarjeta Es que cuando la lavadora comienza a hacer su ciclo de lavado Él recibe la señal de inicio Pero cuando él comienza a trabajar Hay un sensor que le está mandando la señal a la tarjeta Para que el motor se apague Entonces como pudieron notar El error que me marca la tarjeta Es DE ¿Qué quiere decir este error? Este error es error en la puerta Door error Es lo que quiere decir Entonces Lo que me está indicando la tarjeta Es que tengo un error en la puerta De la lavadora Lo cual me está indicando O le está mandando una señal a la tarjeta Para que apague el motor Y eso lo que me indica Como técnico Es que acá Esta lavadora Utiliza Una pieza imantada Para que cuando la puerta cierre Entonces Lo que hace es que Cierra acá Con el sensor Indicando que la puerta está cerrada Y de esa manera La lavadora comienza a trabajar A hacer su ciclo normal Eso es lo que quiere decir este error Entonces Es una cosa bastante simple Bastante sencilla Cuando El técnico sabe Diferenciar Una falla de otra Pero para una persona Que no sepa Pues Esto es bastante complicado Porque empieza a buscar Por todos lados Que es lo que está pasando Porque la lavadora Está marcando este error Y podrían incluso Hasta dañar una pieza Que está en buen estado Entonces Por eso es que El técnico cobra No por lo que hace Sino por lo que sabe Entonces Vamos a Vamos a ver si Mi teoría es cierta Esta tarjeta Lo que tiene Son unos tornillos acá Que la sujetan Yo tengo Yo tengo por acá Una pieza Inmantada Entonces Vamos a Vamos a probar Mi teoría Bien Bien Esta pieza Que está acá Es la que Cierra el circuito Con la pieza Que va acá Para que Ella pueda trabajar Y hacer el ciclo Completo Entonces Entonces Veamos acá Ella empieza Ella empieza Su ciclo Normal Pero aquí Me está marcando Entonces Vamos a probar Mi teoría Vamos a colocarle El imán Lo que quiere decir Que el problema Que está teniendo Esta tarjeta O la lavadora Es precisamente El cierre De circuito Con la pieza Inmantada Que pasa Si se la quitamos Ahí está Nuevamente Entonces Este es el problema Que está teniendo Esta lavadora Ahí ya sabemos Ya cómo solucionar Bueno Entonces Volviendo al tema Acá Tenemos Varias maneras Cómo hacer Que el sensor Pueda cerrar El circuito Con la pieza Inmantada Se puede hacer Acá Se podría colocar Nuevamente acá Pero Esta tapa Ya perdió La base Donde Donde va la pieza Entonces Acá va a ser imposible Colocarla Aparte que Esta es una tapa Muy sencilla Y en realidad Pues no es No es tampoco Tan complicado El hecho Vaya colocada Acá Ya que Lo que necesitamos Básicamente Es que Cierre circuito Con el sensor Yo acá Lo que voy a hacer Es que la voy a colocar Pegada A la A la base De la tarjeta De manera Que ella quede Como Quede Adherida Acá Con un poco De super pega Un poco De una pega Que sea resistente Entonces Lo que hago Es que La pego allí Para que quede Cerrando circuito Con el Con el sensor Cosa de que Cuando Queramos Que la Lavadora Trabaje Ella Va a hacer Su trabajo Normal Ya no va a ser Solamente Cuando se cierre La puerta No va a quedar Como originalmente Ella viene Pero en definitiva Va a quedar Funcionando De manera Perfecta No va a tener Ningún tipo De problema Entonces Yo preferí Colocarla aquí Vamos a ver Como quedó Vamos a ver Como les decía Pues Va a quedar Lavando Así la puerta Este Abierta O esté Cerrada Ella originalmente Viene para Hacer su ciclo Cuando esté Cerrada Es una manera De seguridad Sobre todo Para los niños Pequeños Entonces Cuando ellas Cuando ella Cierra acá La pieza Imantada Lo que hace Es que cierra Circuito Y hace que Ya trabaje Pero como Les mencioné Ya acá Está desgastada La base Que no vamos A poder hacerlo Acá Es que Es lo que Necesita el cliente Que la lavadora Haga su trabajo Entonces Ahí tranquilamente Ella va a hacer Su trabajo Ella va a hacer Todas sus funciones Normal Pero Lo va a hacer Con la puerta O la tapa Abierta O cerrada Entonces Ese es Lo único Lo único Diferente Que va a tener Pero vuelvo Y les repito El cliente Lo que le Lo que le importa Es que su lavadora Funcione Que lave Que centrifuge Que haga el trabajo Y en realidad Queda Perfecta La lavadora Bien mis amigos Espero que este video Les haya gustado Que pueda servirles Para su trabajo Y que Puedan solucionar Los problemas O los desafíos Que tengan En este tipo de lavadora Nos vemos En un próximo video Adiós Gracias.